Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Timmy, tú un trago, mami, es lo que tú te motivas Y ferias con tu amiga, es que andas soltera, suelta Y está bella hoy, yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami, que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Me tienes curioso Junto a la pared Junto a la pared, me le pegué Eh, eh, sabes que Como tú te llamas, te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Te invito un trajo, mami, que lo que tú te llamas y fueras con tu amiga Es que andas soltera, suelta y esta bella hoy Yo señalo que tú quieres más, con ese traje corto Yo no me comporto, es que tú tienes algo mami que me gusta a mí ¿Qué será? No sé lo que es, lo único que importa es que No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te amas Te amas Hola, beba, como tú te amas Te amas Me tienes curioso, mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites mami, tú sabes quién yo soy De arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Ahora sé que yo me activé Sabías que, te ves muy bien Quiero saber, si quieres bailar conmigo Junto a la pared, me le pegué Eh, eh, sabes que, si te ves muy bien Quiero saber, si quieres bailar conmigo Junto a la pared, me le pegué Eh, eh, hola, beba, como tú te amas Quien me amas